... Yo no aseguro ni que se va a liberar, ni que va a prosperar, ni que se va a sanar, simplemente un proceso espiritual. No todo es el demonio, no todo es brujería, pero sí existe la maldad, existe la posesión, existen los demonios, existe la brujería. No todos los casos son de posesión, no todos los casos son de brujería. Para eso hay que estudiar y formarse. Uno de los más grandes exorcistas de todos los tiempos es nuestro Señor Jesucristo. Textos estábíblicos, lo sitúan a él como un gran sanador, un gran exorcista, un gran predicador. De los exorcismos más tremendos, más terribles que he experimentado es con los niños.